¡Ay, cosita linda, mamá! Anoche, anoche soñé contigo, salió una cosa bonita, qué cosa maravillosa. ¡Ay, cosita linda, mamá! Soñaba, soñaba que te quería, que te besaba y que en tus brazos dormía un merecumbre pa' gozar. Anoche, anoche soñé contigo, salió una cosa bonita, qué cosa maravillosa. ¡Ay, cosita linda, mamá! Soñaba, soñaba que te quería, que te besaba y que en tus brazos dormía un merecumbre pa' gozar. Al pie de tu venta en el arrozado, anoche, anoche, soñé contigo. Te dije, no se talía, mi amor, anoche, anoche, soñé contigo. ¿Por qué no me das tus besos, mi vida? Anoche, anoche, soñé contigo. Al son del merengue, me amasó, anoche, anoche, soñé contigo. La 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 Ay, cosita linda, ay, cosita linda mamá Anoche, anoche soñé contigo Ay, cosita, hay una cosa bonita Qué cosa maravillosa, ay, cosita linda mamá Soñaba, soñaba que te querías Ay, cosita, linda mamá Soñaba que te besaba Y que en tus brazos dormí, hombre, cumbre pa' rosar Al pie de tu ventana y la rosada Anoche, anoche soñé contigo Te dije, ay, cosita linda, mi amor Anoche, anoche soñé contigo Por qué no me das tus besos, mi vida Anoche, anoche soñé contigo Al son del mirejo, mi corazón Anoche, anoche soñé contigo Ay, cosita linda mamá Ay, cosita linda mamá Bumbele, 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 bumbele